Ya tiene Marisol Venegas el bolso y las hojotas preparadas. Sí, a ver dónde nos vamos. Marisol Venegas, ¿cómo estás? Hola, Mari. Ay, chicos, me adelanté al viernes e hice hoy día de mar. ¿Qué quieren que les diga? Me encantó. No aguantaba más la ansiedad. Así que nos vamos ya. ¿Quién se tira primero al agua? Y pidámosle a Mauro. Vamos. Mauro de Brie, mendocino. Tiene una agencia de turismo receptivo allá. Próximamente un condominio y una posada. Así que nos va a mostrar un poquito de ese lugar maravilloso de bucios en Brasil. Hola, Mauro. Hola, Mauro. Hola. Hola, Marisol. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, avísame si necesitás un socio para el condominio o para lo otro porque me anoto. ¿Te parece? Te esperamos. Necesitamos. No, no me lo digas dos veces porque mirá que el aeropuerto está acá a un par de kilómetros. Bienvenido, amigo, bienvenido. Muchísimas gracias a ustedes. ¿Cómo andan? Bien. Bien. Bien, bien. Envidiándote, ¿podemos ver un poquito de ese paisaje? Sí, claro. Mirá. Esto que estamos viendo acá es el paseo tradicional que es la costanera. Acá se lo conoce como Orla, Orla Bardot, en honor a Brilli Bardot. Es todo un camino de costa de más o menos un kilómetro y medio que une lo que es el centro con uno de los grandes barrios de aquí, que es el barrio de Osos, que es muy tranquilo, muy lindo. Es un lugar de la playa. Es un lugar de muchos restaurantes. Es un lugar de muchos restaurantes, muchos bares. Ah, y enfrente la playa. ¿Qué tal es el lugar? Exactamente. Esta playa que tenemos acá es la playa de Hermasón. ¿Y qué tal es? ¿Tiene la posibilidad de recepcionar mucha gente? Porque ahí no vemos, digamos, la arena, en qué parte está ese lugar donde la gente puede pasar el día. Ay, me parece que se nos ha acortado. Ahí retomo. ¿Nos escuchás, Mauro? ¿Me escucho ahí? No te puedo creer. Sí, perfecto. Los escucho perfectamente. Ahora les voy a mostrar la playa, que está acá. Sí, porque Marisol ya tiene la sombrera preparada y las hojotas. Ay, chicos, nos está fallando la conectividad. No te puedo creer. Probamos hace un ratito, chicos. A ver, no, se vamos a retomar. Vamos a retomar. Sí, sí. Crucemos los dedos. Vamos, crucemos los dedos. Crucemos los dedos. Que bus es un lugar precioso, porque es un lugar tranquilo. Eso le quería preguntar, porque hay mucha gente que se va a Río de Janeiro, por ejemplo, donde por ahí es mucho más complicado, porque de hecho hay más inseguridad. Pero un bucio es un lugar más familiar, más tranquilo. Marcela quiere saber si Bucios tiene barcito. No. Tiene barcito. ¿Por qué me dicen siempre? Ahí está. Ahí está, Mauro. Qué susto. Pensamos que te perdíamos. Bueno, esperen que acá, bueno, justamente el puerto principal que es este está en obra, lo están mejorando, para que cuando llegue ahora la temporada de enero esté en mejores condiciones. Pero voy a bajar a la playa Docanto, que estamos acá, para que puedan conocer la playa. Ah, bueno. Estamos ansiosos por conocer la playa. Y mientras vas llegando ahí, te quiero hacer una consulta. Así que hoy, de esas consultas, viste, medios colgados de la palmera, ¿hay ahí en Bucios algún resquicio de lo que fue el nacimiento de Cerú Girán? Mira, acá hay varias historias respecto a eso de Charly García, más que nada, más que Cerú Girán. Yo he tocado mucho acá de Charly. Charly es una persona que ha tocado mucho bar y acá es muy conocido acá en la ciudad por los mismos brasileros, por los argentinos que viven acá, ha sorprendido más de una vez tocando en algún que otro bar. Y he leído por ahí que parte de la historia, pero realmente sea, no sé, puede ser realmente que sea parte del nacimiento acá, porque es una ciudad que fue muy visitada por muchos artistas. Fue, fue, te digo. Te digo que Charly viaja allá para armar un producto como solista y finalmente empieza a invitar a los otros integrantes para que participen. Y nace Cerú allá, cuenta la historia y quería saber si había algo que recordara eso. Mira, la gente antigua que está acá desde hace muchos años suelen conversar sobre el tema, suelen comentar de que sí, que realmente acá ha sido el inicio de algunas bandas. Pero te debo lo de Cerú y Girard, no quiero mentirte, pero muy por favor, ni que sí. No importa, igual. Claro, no importa. Ahora háblanos del lugar, Marce, Sergio, miren lo que es esa playa. Sí, vos sabés que primero, no sé si estás descalzo, pero eso nos encanta que si nos podés meter el agua en el mar. Sacate las zapatillas. El agua en el mar, escuchá, los pies en el agua. El agua en el mar, vamos. Porque primero que debe ser calentita, como bueno, todo Brasil, y segundo que es transparente, que la estoy viendo desde acá, no más. No, no, no. No, Aga, eh. Muy bien. No seas malo. No. Lamento. A ver si tenemos la suerte, seguro vemos alguna tortuga, porque suele haber muchas tortugas que salen por acá. Si tenemos la suerte. ¿En serio? No, sería tu mal. Ahora, Mauro. Ay, perdón, Marce. No, Marce, le iba a preguntar por el turismo. ¿Qué pasa? ¿Esperan turismo receptivo? Mira, por en cuanto la ciudad está abierta y está trabajando bastante bien, sorprendentemente estamos trabajando bien con el turismo local, con el turismo brasilero. Esperamos que en el momento que se abran las fronteras de otros países para que puedan empezar a viajar, también empieza a llegar el turismo internacional. Pero es increíble la cantidad de turismo que venimos recepcionando desde que la ciudad abrió. Ya pasamos tres grandes feriados que son, digamos, cuando uno hace la medición si realmente cómo está, ¿no? Y la ciudad llena, llena de gente. Lógicamente que todos los lugares adoptaron los protocolos de seguridad, todos los lugares con la higienización, la limpieza, el alcohol en gel, las máscaras. Yo no la estoy usando en este momento porque, bueno, ando caminando la calle, pero bueno, todos andamos con una máscara o dos en el bolsillo. Eso ya es parte de la cultura, pero la ciudad está recibiendo turismo, ¿eh? Todo lo que ustedes ven, no sé si la cámara capta hacia atrás, la mayoría de los lugares son todos hoteles y posadas de frente al mar. Y todos están con movimiento, la ciudad está con movimiento. Y los precios lo quería saber porque, a ver, varias cosas. Me dicen que es un lugar que es tranquilo. Esto que vos decías, que están las posadas en frente al mar, ¿qué precios tienen? ¿Cuánto sale una noche? ¿Qué se puede alquilar? ¿Cuánto sale comer? ¿A peso argentino, más o menos, que nos puedas contar? Ay, a peso argentino. Qué buena tu pregunta. Tendría que hacer el cálculo en este momento, más o menos, de lo que sería el valor. Pero, bueno, ¿a cuánto está el peso oficial hoy? Creo que está a 14, ¿no? Si se consiguió eso oficial. Y yo calculo que una comida hoy por hoy acá te está costando, ya te digo. Más o menos. Más o menos, para sacar un... Sí, 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 sí. O decilo en dólares, a ver, decilo en dólares. No, te lo puedo... Bueno, en dólares, calcúrale unos entre 8 y 10 dólares por comida. Una comida. ¿1.800 pesos? Bien. Más o menos. Exactamente. El dólar ruido, si querés ir a comprar. Eso se dice lo que te cuesta comer hoy en un restaurante frente al mar. ¿Y el alojamiento? El alojamiento, te lo puedo decir en reales porque no lo tengo calculado en dólares, pero anda en la faja de los 150 reales hasta los 300 reales, más o menos, depende si vas a una posada bien ubicada, si preferís un hotel con mayores servicios. ¿Cuánto dijiste, perdón, cuánto dijo? 150, me dijiste. Entre 150 reales y 300 reales. Claro, me marca acá el cambio, 2.090 pesos argentinos. Habría que sumarle el 30 y el 30, ¿o no? El 30 y el 35. Dios mío, qué caro que está ahí afuera, ¿no? Con la diferencia de nuestro dólar, la verdad que es caro, va a ser caro viajar. Te pregunto, Mauro, minuto 90, Brasil-Argentina, Argentina-Brasil, eliminatorias sudamericanas. Argentina hace un gol en el minuto 90, ¿usted canta el gol a los amigos de Brasil? Lo grito sin parar, me quedo afónico. Y no lo echan del país, ¿no? No, están acostumbrados, acá debe ser una de las ciudades más argentinizadas que hay. Ustedes no se imaginan lo que nos extrañan. Yo que soy extranjero, todo el tiempo nos dicen que cómo nos extrañan. Mauro, nos encanta el lugar que nos has mostrado. Ojalá se abran las fronteras, ojalá tengamos en algún momento la posibilidad económica de visitar bucios. A mí personalmente me encanta Brasil. Te pedimos, te envidiamos por eso de que estás con los pies en el agua, te pedimos que te pongas en cámara y saludes a cada gente de Mendoza. Te vas a olvidar de Adrián Alfonso que me dijo, tengo un amigo en bucios y nos contactó y la verdad que fue genial el contacto. Dice Adrián que pagués lo que debés. Cuando vieras, que le dije, cuando se abra la frontera les pago lo que es. Nos comemos asado lo que tanto estamos esperando. Así que bueno, yo les mando un cariño grande a todos los mendocinos, mucha fuerza. Ojalá que pronto todo vuelva a la normalidad. Y nada, los esperamos aquí en Brasil con los brazos abiertos. Brasil es un país maravilloso. Maravilloso, así que bueno, esperamos que pronto puedan viajar de vuelta y que retornen a la actividad normal que teníamos antes de la pandemia. Bueno, te vamos a caer con o sin Adrián, pero te vamos a caer el grupete para allá. Van a ser muy bienvenidos, muy bienvenidos. Bueno, gracias Mauro. Gracias por la predisposición. Un beso. Saludo para todos ahí. Gracias a ustedes.